¿Qué es la Nación y la Nación? Quisiera comentar a la población en general que esto viene a representar una articulación muy importante entre la Nación y nuestro municipio, pero justamente al revés de lo que normalmente es. Normalmente nosotros trabajamos y nos acercamos a provincia de Nación para tratar de gestionar diferentes actividades. En este caso, si bien ese espacio previo existió, la modalidad de trabajo es exactamente a la inversa. Se acerca a la Nación con todo su equipo y articula con todo el municipio y sus áreas. En este caso, en la parte de salud, el tren sanitario viene equipado con áreas y servicios que serían las siguientes. Con pediatría, con clínica médica, que clínica médica sería la parte de adultos, oftalmología, odontología. Eso en cuanto a los servicios médicos propiamente dicho. Después cuenta con servicios de equipo de rayos para aquellos que necesiten radiografía, con equipo de mamografía. Cuenta con un mamógrafo para aquellos que necesiten mamografía. Y también tienen equipo en otras áreas, como por ejemplo son el servicio de vacunación, tienen vacunadoras y a la par esas vacunadoras están prestando servicio con nosotros. Y además cuenta, por supuesto, no quiero dejar de decirlo porque para mí es muy importante, a nivel Nación los ministerios están separados. Desarrollo Social y Ministerio de Salud de la Nación. Hay un Ministerio de Salud y un Ministerio de Desarrollo. En nuestro municipio, desde hace muchísimos tiempos, desde 2008 aproximadamente, no recuerdo bien la época, es Salud y Acción Social. Porque nuestra Secretaría considera que para trabajar en salud es indispensable trabajar mancomunadamente con Acción Social. Por eso es importante también que si bien va a hablar la trabajadora social con respecto a su vínculo y la articulación con el trabajo social, me parece que es sumamente relevante saber que todo esto es salud y acción social. Bueno, buenos días. Soy Gladys Calderón, enfermera. Ahora pertenezco al staff del hospital. Hemos estado con el tren sanitario en comunicación permanente, siempre dentro del horario de su trabajo. Hemos estado comunicados permanentemente con Sergio Peralta, que es el coordinador de la parte de salud, de acuerdo a la demanda, por ahí con algunos insumos, o que se gastaron y que por ahí el tren no los tenía. Demanda de medicamentos, algunos insumos. Y después también la demanda de la ambulancia. Por ahí pacientes que se vinieron a controlar, que por ahí se descompensaron en el mismo tren sanitario. Bueno, se ha trabajado articuladamente, se ha hablado con los médicos, los mismos médicos han trasladado a los pacientes, así que se ha trabajado muy bien y muy articulado. Con respecto al informe preliminar de las prácticas hasta ahora realizadas, si bien hemos trabajado permanentemente articulado, Sergio nos ha manifestado a grandes rasgos para que es totalmente compatible con lo que más o menos nos viene pasando. Tenemos una demanda menor en áreas donde nosotros tenemos una buena cobertura, por ejemplo en vacunación tenemos una muy buena cobertura a nivel municipio, por lo tanto la demanda ha sido menor. En otras áreas también no ha sido muy importante, como por ejemplo en la parte de pediatría, puesto que esto de manera indirecta manifiesta el hecho de tener una cobertura con la cual la gente no está reclamando diferentes opciones o alternativas. Lo que ha tenido una gran cantidad de volumen ha sido la consulta oftalmológica, lo que pasa que el tren brinda un servicio muy especial que viaja acompañado con la parte óptica. Entonces no solo va a estar la consulta con el oftalmólogo, sino va a estar la respuesta a la necesidad de oftalmología. Al tener el servicio de óptica habitualmente tiene una demanda muy importante porque habitualmente la gente se va con su problema solucionado, se va con su anteojo. Esto está teniendo aproximadamente una cantidad de 120, 150 consultas diarias, lo que hace que están trabajando a máximo nivel con eso, y bueno, seguirán trabajando hasta último momento y de manera fuerte. Y los lentes se entregan a las 24 horas, o sea que tiene una demanda importante en el servicio de oftalmología y en el servicio de óptica. En este caso vale la pena recalcar que nosotros a nivel público no tenemos un servicio óptico público. Entonces eso genera una demanda y una respuesta importante en la gente que satisface su necesidad y por eso la demanda. Bueno, esta es otra gestión más que hemos hecho desde el municipio. Esta semana nos está visitando, como ya dijiste, el tren sociosanitario que proviene del Ministerio de Nación, trabajando en las distintas áreas. No solo el área social, sino también el área de salud, por ejemplo. Nosotros desde el área de salud, lo que mayor demanda tiene es la parte de oftalmología. Están dando los turnos toda esta semana a partir de las 8 de la mañana. Primero oftalmología y después que pasan por la consulta con oftalmología, los atiende el óptico. Y finalmente terminan entregando a la persona sus lentes, los lentes recetados por un profesional en 24 horas. También hay, desde el área de ANSES, hay una carpa donde pueden venir a hacer las consultas sobre todas las pensiones que han gestionado o quieren gestionar. Hay otra carpa que trata todo lo que corresponde a economía social, tema de microemprendimientos y demás. También brindan asesoramiento a todos los que estén interesados. Otro área de salud, que bueno, ahora te van a dar mayor información Gladys y Ramón. Y un área que está destinado a tareas recreativas. Hemos articulado muy bien con los chicos del envión, con el Centro de Día de Adultos Mayores, que está a cargo la coordinadora, que es Jimena Jaurena. Y con los chicos también del Centro de Día y Jardín Maternal, que bueno, van a tener también acceso a conocer el tren y todo el funcionamiento. Es una propuesta muy importante para lo que es la comunidad de Maipú, ya que brinda, bueno, múltiples servicios, como ya lo han anunciado Ramón y Mariana. Bueno, desde mi parte, yo estoy en la parte de lo que es, coordiné todo lo que son talleres. Talleres, por ejemplo, en el día de ayer, con el Centro de Día de Adultos Mayores, vinimos a un taller de lo que es salud integral, donde se trabajan enfermedades crónicas, alimentación, sexualidad, lo que es adultos mayores. Y bueno, hoy tenemos una jornada a la tarde de música, una jornada cultural que se va a dar acá a la estación, con lo que es envión y Centro de Día de Adultos Mayores, donde se van a acercar y se va a mostrar lo que se hace en los diferentes talleres. Envión con su banda y el Centro de Día de Adultos Mayores con la música. Otra de las propuestas que aceptamos en lo que es el tren de desarrollo es una capacitación técnica para equipos técnicos de las diferentes instituciones. Bueno, lo que es el equipo de trabajadoras sociales y psicólogos va a brindar una capacitación en lo que es violencia de género, tanto al servicio local, Centro de Día, como así también oficina de la mujer y comisaría, a personal policial para ver las formas de intervención en lo que es violencia familiar. Es algo muy importante que acá en la ciudad no lo tenemos y siempre una capacitación o diferentes referencias van a servir para mejorar una intervención.